¿Qué es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura? La Agencia Española es de larga data, la más reciente, estamos desarrollando con apoyo español este proyecto al que se acaba de referir José María Samsi, el proyecto de políticas innovadoras para el desarrollo rural territorial, que es un proyecto que ejecutamos en cuatro países de América Latina, y con el Fondo España SICA, el Fondo Español en apoyo al sistema de interacción centroamericana, estamos acompañando y apoyando con colaboración de la Agencia a los países de Centroamérica en la puesta en marcha de la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial. Sí, soy Gregorio Antolin, doctor en Ciencias Químicas, profesor de la Universidad de Valladolid, España, y director de la División Agroalimentación y Procesos Sostenibles de un centro tecnológico de Valladolid que se llama CARTIF. Mi relación con la AECIF ha sido a través de algunos proyectos y por primera vez he acudido a una reunión de este tipo. Sin embargo, mi relación con la cooperación española ha sido largo a través del programa CITEC, que es la relación precisamente que me ha hecho venir a esta reunión. CITEC es un programa de transferencia de tecnología, es un programa también español, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, junto con los programas Iberoaca. Y la razón fundamental es intentar que se unifiquen precisamente esas cooperaciones que en principio creo que están independientemente trabajando y creo que la unión hace la fuerza, al menos eso es como decimos. Entonces, ha sido el fundamental objetivo. Por tanto, lo que es la cooperación con Latinoamérica, pues he estado seis años representando al gobierno español en el programa CITEC, con lo cual, pues, me ha dado lugar a realizar proyectos, tanto de tipo Ibero-Eca como proyectos apoyados por la EECIC, formar a personas de distintos tipos de universidades, incluso doctores, que hoy día están en puestos relevantes, y, bueno, pues, tener relaciones con administraciones, digamos, nacionales, locales y con empresas, fundamentalmente dado que la transferencia de tecnología te lleva precisamente, pues, a transferir el conocimiento para el desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías, o incluso, pues, para resolver problemas que se puedan producir, incluso de tipo medioambiental, de erosiones, etc. Soy José María Sumsi, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y he tenido en diversas etapas relación con la Agencia Española de la Cooperación al Desarrollo, yo, tanto en distintos proyectos, como experto en proyectos de desarrollo rural, como en etapa de FAO, como contraparte y, por tanto, relacionándome con la EECIC, como donante, como agencia de cooperación que hacía contribuciones financieras a la FAO. Julio Calderón, secretario ejecutivo del Consejo Agropecuario Centroamericano. A través del Consejo Agropecuario Centroamericano se ejecutan fondos del Fondo España-SICA para Centroamérica, concretamente en el sector de desarrollo rural. Mi nombre es Olga del Pino, soy la coordinadora de uno de los ejes de trabajo del Fondo España-SICA, el Eje de Integración Económica, el Fondo España-SICA es el instrumento de cooperación del programa de cooperación regional con Centroamérica, es decir, trabajamos con los ocho países centroamericanos. Mi relación. Vale. En el marco de este Eje de Integración Económica hay tres grandes programas de apoyo que apoyamos, uno de ellos es la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, que es liderada por el Consejo Agropecuario Centroamericano. Bueno, como decía, en la actualidad tenemos una relación de colaboración, una relación de sociedad, en estos dos ámbitos, en el ámbito de las políticas públicas y en el ámbito de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. En el caso de Centroamérica, de los ocho países del sistema de integración centroamericana, es muy interesante el hecho que la región, a partir de la experiencia propia y de la que se ha desarrollado en América Latina, pero también como referencia a otras experiencias europeas, especialmente de España, de Francia, en la región avanzó a formular una Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. Es decir, avanzó en la definición y decisión política de tener una política supranacional de desarrollo rural territorial, que es, después de la europea, la única en el mundo. Los presidentes de América Central, integrados en este sistema de integración centroamericana, aprobaron la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. Tenemos cuatro años de estarla ejecutando. El ICA ejerce el papel designado por los presidentes de liderar la Plataforma Regional de Apoyo Técnico a este proceso. Y España, a través de un mecanismo que se llama Fondo España-SICA, coloca recursos en el sistema de integración y una parte de esos recursos sirven para financiar la agenda de implementación de la estrategia. Entonces, ese es uno de los temas con cuatro años de experiencia y que ya tiene resultados significativos, resultados importantes. Y hay un proceso que tiene continuidad. El otro caso es el de la política pública para el desarrollo de los territorios rurales. Este es un tema que la propuesta esencial consiste en desarrollar una nueva generación de políticas públicas que incorporen los territorios rurales y las poblaciones rurales históricamente rezagadas a la dinámica de crecimiento y progreso nacional. En América Latina, pese al crecimiento de la economía de casi todos los países de la región, aún los que han logrado mayor progreso y bienestar, existe en estos países una especie de bipolaridad. Existen en los países contingentes importantes de la población y de territorios rurales que son como blindados, que el crecimiento de la economía no les llega. Y por lo consiguiente, la propuesta es desarrollar una política pública para incluir esos territorios a la dinámica nacional de progreso. En este caso, el proyecto PIDERAL es un proyecto piloto, un proyecto innovador que ha apoyado a cuatro países de la región, Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, donde hemos hecho una experiencia concreta en apoyo a los países en este proceso de formulación e implementación de la política pública. Aquí, la cooperación española ha sido a través de los recursos financieros, por supuesto, pero también a través de profesionales españoles que han acompañado este proceso. Sí, la relación fundamentalmente ha sido a través de algunos proyectos que, bien desde la universidad o bien desde CITEC, hemos llevado a cabo. Por ejemplo, el último que yo recuerdo ha sido un proyecto apoyado por la ECIP para la implantación de una planta piloto de desarrollo de peles. Peles son una especie de cilindritos de material inocelulósico que se utilizan luego para combustible en calderas, a partir de los residuos que se generan en la industria del café. Era un proyecto que se ha desarrollado entre los países de Costa Rica y del Salvador. Y, bueno, pues con la Universidad de El Salvador y con la Universidad de Heredia de Costa Rica estuvimos trabajando y la instalación se hizo en la Escuela de Agrónomos, precisamente, de El Salvador, de esta instalación. Bueno, la experiencia es una experiencia que tiene aspectos positivos, como es, bueno, pues un claro compromiso de la Agencia Española de Cooperación por atender y por trabajar en los campos prioritarios relacionados con el desarrollo, con la lucha contra la pobreza, contra la lucha contra el hambre. Por tanto, ha habido un compromiso político de España y de los españoles y también un compromiso financiero, porque durante mucho tiempo la Agencia Española ha tenido realmente importantes contribuciones financieras para estos programas. Efectivamente, ahora es una etapa un poco más complicada por la crisis económica española, pero también sigue habiendo un compromiso importante. No obstante, hay algunos elementos que se pueden mejorar. Yo creo que la Agencia debería trabajar más en la línea de asistencia a políticas públicas. Debería mejorar, yo creo, la sinergia y coordinación entre muchos programas. A veces hay programas de la propia Agencia actuando en un mismo país que no están realmente aprovechando las sinergias y coordinándose. Y sobre todo, creo también que tendría que mejorar todo el tema de lo que es la gestión del conocimiento, porque la Agencia Española de Cooperación atesora una importante experiencia y conocimiento de muchos de sus programas, pero que luego quizá no es capaz de concretar, de plasmar en documentos o en algún tipo de mecanismo para realmente generar ese conocimiento y luego difundir el conocimiento. Realmente, para el sector agropecuario de Centroamérica y República Dominicana ha sido muy importante el apoyo recibido a través de la cooperación española a través del Fondo España-SICA, principalmente en lo referente a la estrategia centroamericana de desarrollo rural-territorial. El apoyo se ha dado desde la concepción de esta estrategia hasta en la etapa en que estamos, que se están aportando recursos para un fondo concursable a nivel de los territorios de comunidades rurales de Centroamérica, en donde ellos están en este momento implementando proyectos de toda índole para el desarrollo rural en las comunidades desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de mejoramiento de las condiciones de salud ambientales, rescate cultural, por mencionar algunas áreas. Bueno, pues mi experiencia es desde el 2010 que asumo este cargo como responsable del seguimiento y la ejecución de la estrategia, aunque como te digo es liderada por la Secretaría Ejecutiva del CAP, que tiene su sede en Costa Rica. La estrategia es una de las estrategias regionales, bueno, es la muestra un poquito real de que de lo regional podemos bajar a lo local. Es la primera estrategia regional que se pone en marcha. España ha estado apoyando la estrategia prácticamente desde sus inicios, desde su formulación. También es una estrategia que ha sido formulada, se tardó como tres o cuatro años, y se realizaron consultas a todos los niveles, por eso es una estrategia muy participativa. Sí, yo pienso que los países de América Latina han desarrollado una experiencia relevante y una fortaleza importante para hacer crecer la economía de la región. Entonces, es evidente que la región tiene y los países tienen más capacidades que la que tenían hace 20 años. En consecuencia, nos parece que la cooperación española y la cooperación internacional en general ya no debe centrarse en los mismos asuntos que tenía en el pasado, donde los países tenían menos capacidad institucional y menos capacidad de gestión de la economía. Ahora me parece que la concentración de la cooperación debe estar en aquellos asuntos que son difíciles, que se le dificultan a los países de América Latina. Y uno de esos tiene que ver con estos temas que requieren más conocimiento, digamos, y menos obras físicas, digamos. En el pasado uno podía ver la cooperación haciendo carreteras, haciendo instalaciones, haciendo obras de riego, haciendo etc. América Latina tiene recursos para hacer eso por sí mismo o con préstamos internacionales, sin embargo, tenemos dificultades aún los países, países, como digo, que más han progresado en la región y que tienen índices de pobreza más bajos, como Costa Rica, por ejemplo, Uruguay o el mismo Chile, o Brasil, países que, pese a eso, tienen dificultades para que los territorios rezagados, los territorios y los pobladores rurales históricamente rezagados se incorporen a esta dinámica de progresión nacional. Es decir, los países tienen un expertise desarrollado en políticas sectoriales. Sin embargo, en el tema de políticas de desarrollo territorial, pocos países tienen un avance relevante. Uno de los casos emblemáticos de América Latina es Brasil. Es decir, Brasil es el país del continente americano que tiene más desarrollo conceptual, metodológico, instrumental en incorporar territorios rurales a la dinámica de progresión nacional gracias a políticas de desarrollo territorial y gracias a la focalización de los esfuerzos nacionales en estos territorios, con los programas que ellos denominan territorios de ciudadanía y que tienen más o menos 10 años, 12 años de existencia. Entonces, si algún campo hay, me parece a mí, para la cooperación española, está alrededor de los campos donde el ingrediente de conocimiento, el ingrediente de ciencia, digamos, es el ingrediente fundamental. Y no tanto, como digo, las obras civiles o las obras físicas o financiar la producción, que eso no es necesario en estos países. Yo como tecnólogo, lógicamente, mis sugerencias son que los pueblos se desarrollan fundamentalmente con tres factores. Uno es el factor humano, que yo creo que es la base fundamental del desarrollo, con lo cual, pues, digamos que la formación, la alimentación, etcétera, que necesita es fundamental. Otro es la educación, la formación. Y en un tercero es el sector productivo, que reciba, lógicamente, el know-how de los desarrollos novedosos, de nuevas tecnologías, sobre todo lo que se llaman tecnologías limpias, ¿no?, que respetan el medioambiente. Entonces, yo sugeriría que en la agencia de desarrollo, fundamentalmente, pues, se implantase o se diese un mayor impulso, sobre todo, a la transferencia de tecnología. Al sector productivo, que al final, el sector productivo, lo que hace es generar productos, lógicamente, que se pueden comercializar, que generan riqueza, pero también, lógicamente, crean puestos de trabajo. Puestos de trabajo no solamente en la transformación para tener los productos, sino en el proceso productivo de las materias primas, transporte, mantenimiento, etcétera. Es decir, yo creo que el sector productivo necesita materias primas que generarlas, necesita comercializar unos productos y, además, muchos permite consumirlos, o no, a la población indígena de esa zona. Pues, yo creo que, como he dicho, quizá lo más importante es pasar del proyecto, del concepto proyecto, al concepto de programas y, sobre todo, de políticas públicas. Es decir, yo creo, especialmente en América Latina, donde muchos países ya son países de renta media, América Latina no es lo mismo que hace 20 años, ha cambiado la situación económica, social, etcétera. Aunque sigue habiendo todavía muchas bolsas de pobreza, pero, evidentemente, no es la misma situación que hace 20 años. Y, en ese sentido, creo que la cooperación con América Latina debe de pasar a un plano mucho más de asistencia técnica, muy especializado a veces, o, sobre todo, asistencia en el diseño e implementación de políticas públicas en el ámbito de la seguridad alimentaria, de la agricultura familiar y del desarrollo rural territorial. En lo que concierne al Consejo Agropecuario Centroamericano, yo diría que el apoyo a la constitución de este fondo regional para la ejecución de la CADER, de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. A ver, la apuesta de España a la CADER ha sido muy fuerte, en los últimos años, pues con 7 millones, posiblemente ha sido de los programas que más apoyo haya tenido. Aparte, bueno, trabajamos los tres ejes, este que es integración económica, seguridad democrática y fortalecimiento institucional. La CADER ha sido de las apuestas más fuertes, porque España también tiene una experiencia en desarrollo rural que merece la pena, también traspoblar. Entonces, de hecho, yo creo que vamos a continuar trabajando, o sea, todavía no hemos firmado la Comisión Mixta, que la vamos a firmar. La Comisión Mixta es el compromiso político entre España y el sistema de integración centroamericano, se va a firmar el 8 de abril, pero bueno, ya en las negociaciones políticas que ha habido, la CADER queda como uno de los programas de continuidad. con menos recursos, como todo, ¿no?, dada la situación, ¿no? Pero vamos, sería una lástima retirarnos ahora que, ahora que la estrategia, como te digo, está siendo una realidad, ¿no? Una realidad no solo a nivel político, sino que es que estamos bajando a los territorios, ¿no? Estamos trabajando ya con la gente. Sí, yo diría que en América Central hay mucha experiencia muy relevante en estos temas y que en general me parece pasan por reconocer que son procesos políticos y de políticas, o sea, procesos políticos encarnados en la gente y de políticas públicas, y estos procesos no siempre tienen sintonía con la dinámica de los proyectos de cooperación, de los proyectos de cooperación técnicas. Entonces, tenemos varios casos en donde un proyecto de cooperación técnica con recursos externos tiene un ritmo y una dinámica que no siempre se marcha el mismo ritmo, digamos, de los procesos políticos nacionales. Entonces, tenemos varios casos donde la dinámica, el proyecto nacional, va por un lado, digamos, a una velocidad, pero el proceso político está fundado en la correlación de fuerzas que existen los países. Entonces, a veces esto no logra, logra más bien fricción, digamos, en la medida en que pues desde afuera se empuja mucho cuando las condiciones nacionales no lo permiten. Entonces, me parece que elecciones como las de Guatemala, donde hay un proceso político desde los acuerdos de paz, digamos, para incorporar el tema de desarrollo industrial y la población históricamente marginada, que es un forcejeo importante, proyectos con recursos externos entran a querer lograr resultados ya, mañana, digamos, cuando son procesos complejos, ¿no? Entonces, ahí nos parece que hay muchísima riqueza de aprendizaje, es decir, la lección es apoyo al proceso político sin apresurar la marcha, logrando que el proceso político madure, se estabilice y evolucione por sí mismo y la cooperación hace un acicate, digamos, amalgama ese proceso, pero nunca lo puede ni acelerar ni intentar retrasar, tiene una dinámica propia. Entonces, la medida que la población cada vez se empodera más de este proceso, en esa medida el proceso es mucho más sólido y firme. un ejemplo muy claro en el caso de la ICADER, de la Estrategia de Desarrollo Territorial en Centroamérica, es que en la última cumbre iberoamericana de presidente, donde estuvo el presidente de España y los presidentes de Centroamérica, los presidentes de Centroamérica reconocieron a España, el aporte a España y el aporte a España al proceso ICADER, al mismo tiempo que el presidente español hizo un agradecimiento a este reconocimiento y comprometió en la continuidad del apoyo a estos procesos. Entonces, en la medida que los países al más alto nivel se empoderan de estos procesos y logran ponerlos en sintonía, digamos, y colocarlos en una cumbre presidencial, en esa medida los procesos se arraigan y tienen mucho más fundamento. Sí, anécdotas bastantes, vamos, incluso, digamos que a nivel personal, porque es que el manejarse por estos países es fácil en algunos casos, pero en otros, dado el tiempo que andas fuera de casa, tienes algunas complicaciones. Entonces, a nivel personal podría contar mucho, pero me imagino que esa no es la anécdota que interesa. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en el proyecto que he contado antes, una vez que se desarrolla una máquina, pues hay que pensar luego en el mantenimiento, ¿no? Y bueno, pues lo que se nos ocurre en aquel momento y cuando la matriz de elaboración de los peles se desgaste, porque del uso se desgasta, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues entonces hay que buscar en la zona donde se vaya a utilizar esto, porque en principio la matriz la habíamos traído de Europa, a ver quién puede fabricar un equipo de ese tipo, bueno, pues allí buscando hasta que encontramos a alguien que puede ser capaz, o sea que muchas veces no piensas en el entorno luego cuando finalizas un proyecto, ¿no? Lo que luego tiene que durar y tiene que tener pues una viabilidad lógicamente de funcionamiento. Pues una anécdota, bueno, puedo compartir muchas, pero yo creo que una de ellas, por ejemplo, es en un programa de estos desarrollo rural de la jefe de la cooperación en América Latina, pues hubo realmente una reunión en la que había muchos campesinos en los que se estaba discutiendo el tema del desarrollo rural y tal y realmente, bueno, pues fue un momento muy especial porque frente a una discusión que había un poco de los planteamientos de si era o no realmente una política o un tipo de enfoque político que se trataba de exportar pues realmente la gente pidió realmente poder ver en el territorio en el terreno esas experiencias de las que nosotros hablábamos que era un enfoque de desarrollo rural que se hacía en Europa y en España en particular y a partir de ahí de esa petición organizamos un viaje a España de un grupo de actores de alcaldes de campesinos etcétera de una serie de territorios en los que estábamos trabajando en el programa de la cooperación española para visitar una serie de experiencias de desarrollo rural en España y realmente esa visita les cambió completamente el panorama de tener una una visión un poco de resistencia o un poco recelosa de que estábamos tratando de venderles un modelo o venderles un tipo de desarrollo cuando lo vieron en el terreno y hablaron con alcaldes de esos territorios en España en Portugal y vieron cómo funcionaban esos programas realmente cambiaron totalmente su visión y volvieron a sus países diciendo eso es lo que queremos aquí sí, más que una anécdota alguna de las experiencias que tuvimos oportunidad de atestiguar en el marco de los beneficiarios de los proyectos concretamente en una zona de Somoto Nicaragua en donde cuando tuvimos la oportunidad de ir a ver ya los resultados de un proyecto de cosecha de agua de lluvia para reservorios donde los productores se encontraban sumamente agradecidos y realmente fue emocionante ver que con relativamente pocos recursos se les cambió la vida a ellos ya que en otras condiciones no podían estar desarrollando actividades de siembra por la sequía de la que tienen ahorita mismo pues no sé me han pasado muchas cosas porque tú imagínate primero porque soy de las pocas mujeres que trabajan el mundo rural es muy masculino y a nivel regional que es un poquito a nivel político pues todavía más entonces me acuerdo de quitar la primera impresión cuando fui a la primera reunión que efectivamente era la única mujer de todos estos agrónomos que la mayoría son agrónomos y rurales pero bueno solo me acuerdo un poquito de esa primera sensación pero bueno luego al final trabajamos muy bien aquí está el secretario ejecutivo del consejo agropecuario centroamericano el consejo agropecuario es el consejo de ministros de agricultura de centroamérica ese es un consejo ese es un mecanismo del sistema de integración centroamericana y Julio Calderón que está acompañando este proceso sería muy interesante yo por supuesto que soy un gran admirador de un paisano de mi tierra de Palencia de España de un obispo emérito de Palencia que está aquí al lado de Santa Cruz de la Sierra el padre Nicolás Castellano creo que está haciendo una obra maravillosa con el cual tengo cierta relación de amistad desde que yo era alumno en un colegio donde él estaba allí como padre para darnos ejercicios espirituales lo empecé a admirar desde entonces y cada vez que alguna vez lo encuentro por España pues me acerco a saludarle y le sigo admirando por lo tanto en ese campo que he dicho antes de la importancia que tiene el ser humano el formarlo el que esté bien alimentado yo creo que esa labor que yo como tecnólogo no la hago ni sé hacerla ni la podría hacer pues yo creo que él la está acometiendo de una forma espectacular recibimos muchas veces allí en la universidad visitas del padre Nicolás le ofrecemos que nos dé conferencias siempre aprendemos muchísimo aunque seamos profesores estamos aprendiendo y sobre todo en este campo ¿no? y luego la humildad que este hombre tiene porque se va a los restaurantes más sencillos donde yo sé que está allí y me acerco lógicamente y bueno pues aportamos digamos lo que podemos económicamente para que lo traiga porque sabemos que el uso que hace de ellos es extraordinario y entonces yo creo que es una persona que está en cooperación lógicamente no en la parte tecnóloga no en la parte de digamos alimentos pero sí en la parte de las personas de los humanos y yo lo propondría porque es una persona que admiraré yo admiraré el hecho de renunciar cuando fue nombrado obispo a vivir en un palacio se fue a vivir a una casita como vivimos todos los demás el hecho de dejar el obispado que dijo que él tenía que seguir siendo misionero venirse para acá que eso no lo hace cualquiera entonces todo eso fortaleció todavía mi admiración más hacia el padre Nicolás Castellán pues sí yo creo que hay una persona que también ha trabajado en los temas de desarrollo rural y concretamente en el último proyecto en el que hemos participado financiado por la cooperación española que ha sido Pideral y que es un profesor de la Universidad de Santiago que se llama Edelmiro López es profesor de la Universidad de Santiago y bueno si quieren los datos yo puedo dar el teléfono un correo electrónico Edelmiro López profesor de la Universidad de Santiago Compostela bueno yo diría en este momento más que mi país como representamos a la región yo sugeriría al ministro de Agricultura de la República Dominicana que aparte de ejercer la presidencia pro témpore del Consejo Agropecuario Centroamericano es un líder en el sector y está comprometido con todos los planes de trabajo del Consejo Agropecuario yo creo que están aquí casi los vais a entrevistar o sea porque están representados o sea aquí ha venido el secretario ejecutivo del CAC Julio Calderón que lo habréis presentado o os ha entrevistado Oscar que también es es como el alma de la ECADER que os dará todavía muchos más detalles de todo el trabajo que ya estamos realizando no se me ocurre nadie más bueno yo lo único puedo decir dos cosas se me ocurren una dar la enhorabuena lógicamente a EZIC por los 25 años de existencia yo creo que la labor que está haciendo es muy buena y le auguro que continuará muchísimos más años lógicamente y una segunda cosa es que yo creo que la EZIC como todos los organismos o incluso nosotros las personas tenemos que ir evolucionando es decir hay que ir hacia adelante en este caso por ejemplo no solamente pensar en dar de comer a las personas sino que hay que pensar en en etapas posteriores es lo mismo que un niño cuando nace que tienes que darle de comer porque no sabe que le tienes que enseñar a andar pero luego ya empieza a andar y luego ya se hace autónomo etcétera entonces digamos que ir cubriendo un poco más etapas que puedan repercutir más en la sociedad en la industria etcétera de estos países no simplemente bueno pues agradecer a la agencia española de cooperación el haberme permitido cooperar en muchos países de América Latina en temas relacionados con la agricultura y el desarrollo rural y bueno esperar que todo este trabajo que se ha hecho y todo el aprendizaje y todo el conocimiento adquirido en estos casi 15 años que llevamos colaborando pues pueda realmente continuar y pueda ser utilizado para próximos programas o sobre todo como he dicho al principio para realmente asistir en políticas públicas para aquellos países de América Latina que realmente se acerquen a la cooperación española para solicitar ese apoyo en la formulación e implementación de políticas públicas de desarrollo rural y la reformla y la degli que también se acerquen deben defront conversation y el primer en